No sé lo que me hiciste, pero me vacías Me gustas demasiado, no puedo evitar Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Estoy con recorrer las colas de tus labios Tenderé con la pasión más de cuarenta grados Y para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Y eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Estoy seguro que solo ser más que me hace Si me dices que así se te valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con noche de amor No sé lo que me hiciste, pero me vacías Me gustas demasiado, no puedo evitar Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sea que voy te siento aquí a mi lado Paso con recorrer las colas de tus labios Y perderé con la pasión más de cuarenta grados Y para que te volvieras más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Y eres más que perfecta en todos los sentidos Y tienes que decirme pasar Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que solo ser más que menos Es más que me hace Y me dices que así se te valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con broche de oro.